Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Como pueden ver en este video, les voy a mostrar esta rutina de limpieza, o más bien una limpieza extrema y a fondo, porque vean cómo se encontraba mi sala. Esto es dos semanas después, ya que yo pude salir de mi recámara y pues ya no existe riesgo que pueda contagiar a nadie más. Pueden observar aquí cómo estaba todo. Así me encontré la sala después de dos semanas que no había bajado para nada. Así se ve. Había cobijas, almohadas, ropa, juguetes, zapatos, cuadernos, de todo ahí. Y pues aquí decidí grabarles y compartirles esta limpieza que ya urgía. Así pues que espero que lo disfruten, espero que les guste mucho, como siempre, ya saben. Espero sus likes y pues las invito a que disfruten el video. Vean, aquí cuando me acerqué a limpiar estos sillones y estas cobijas, no me había dado cuenta que estaban aquí los cachorritos que tuvo mi perrita. Pensé que eran peluches, se los juro no los había visto por poco y los lanzo por allá. Vean, están bien bonitos, mi perrita Dolly los tuvo. Apenas tienen un mes. Están bien bonitos, ¿a poco no, chicas? Y pues bueno, vamos a continuar viendo el video. Motívense, chicas, actívense, hagan sus quehaceres. Dejen esa casita bien limpia. Miren, chicas, les quiero comentar. Para serles sincera, la verdad es que todavía no me siento al 100. La verdad, de repente me duele el cuerpo, me siento cansada, aunque no haya hecho nada, pero me canso, me duele el cuerpo como si hubiera hecho mucho ejercicio. Eso es lo único que siento ahorita ya. Y pues de repente así como que hago todo medio aflojerada, pero tengo que hacer limpieza. No me quiero exceder tampoco, a lo mejor lo más indispensable voy a limpiar hoy, pero esperen más videitos de limpieza porque urge hacerlo y más ahorita. Yo siento que mi casa está en virus por todas partes, pero no es así. Así que tengo que relajar y pues sigan disfrutando este video. No olviden dejarme sus likes y sus comentarios. Voy a continuar aquí limpiando estos sillones. Uy, no. Están llenos de polvo y de tierra, a más no poder. Imagínense, chicas, dos semanas. Ay, les juro que vi algo negro caminando ahí. Ay, qué miedo. ¿Qué sería? No sé, no voy a hacer una araña. Ya sabe qué tanto haya que año. Ahorita les voy a mostrar, es que vean cómo está. Todo esto tengo que lavarlo. Vean nada más. Ay, no, no está. Un caos por todas las partes. Necesito ayuda. No, no, no. Como les digo, imagínense. Dos semanas sin hacer nada, sin moverme un dedo, sin bajar para nada. Uf. Ay, no. Vean. Y pues seguí quitando todo lo que no estaba en su lugar, sacudiendo un poco. Me llevaba todo y lo ponía en la escalera para después subirlo. Lo que era de la cocina, me lo llevaba a la cocina. Quité todos los cojines, todas las cobijas que estaban ahí, las almohadas. También lo quité todo absolutamente porque todo lo voy a lavar. Entonces, dejé ahora sí que todo bien peloncito ahí en la sala. Pero todo urge lavarlo muy, muy bien y desinfectarlo. Así que eso es lo que estuve haciendo. Sigamos viendo. Acá de este lado del mueble de la televisión también estaba lleno de cosas. Y de hecho aquí se ve un poquito más decente, pero estaba más lleno de cosas. Me puse a revisar papeles, si servían o no. Como les digo, quitando todo lo que no iba ahí. Tenían abajo demasiadas cosas y pues la verdad no estaba al 100 ahí. Así que me puse a acomodar todo. Viendo lo que servía, lo que no servía. Ya quitando varias cosas. De verdad, ¿a poco a ustedes no les pasa que tardan un tiempito sin hacer mucho que hacer? Por cualquier motivo. Y ya cuando quieren hacer, quieren hacerlo todo en un día y dejar todo súper limpio. Pero pues poco a poquito, ¿eh? Poco a poquito se hacen las cosas. Así que pues no nos queda más que seguir haciéndolo. Y por supuesto aquí, pues a mí me gusta poner música cuando ando haciendo mi quehacer, como toda una señora. Así que esta ocasión puse música electrónica porque esta música me pone bien activa. Díganme ustedes qué música ponen, qué música les gusta escuchar cuando andan haciendo sus deberes. Y aquí como pueden ver, moví este mueble hacia adelante para barrer muy bien allá atrás que estaba lleno de basura más no poder, polvo, tierra y de todo. Así que lo limpié muy bien allá atrás. Como les digo, quise hacer limpieza profunda. Y pues sigamos viendo. Con un trapito bien limpio y con cloro estuve limpiando todas estas superficies. Todos los muebles, las mesitas, todos los objetos los estuve limpiando muy bien con el trapo y cloro. Nada más eso para asegurarme que todo quede bien desinfectado y bien limpio. Tomé la decisión de guardar este aparato que estaba aquí en la TV. Porque pues ya casi no lo uso mucho. Es un teatro en casa que tenemos ya hace mucho tiempo. Ya está viejito. Todavía funciona bien. Pero decidí guardarlo porque les traigo unos videos nuevos aquí que van a estar viendo más adelante. Así que guardé esto muy bien. Quedó perfectamente bien ahí en esa bolsa. Y pues aquí nada más me aseguré que quedara bien desinfectado aquí el mueble y toda la superficie con cloro. Nada más estuve usando eso y agua. Y me gustó cómo se ve así ya despejado. Esta mesita también la limpié muy muy bien porque también ya está muy sucia. Y como les digo igual nada más estuve limpiando con agua y un poquito de cloro. Para desinfectar todo muy bien. Y quedó muy bonito. Luego me paso a limpiar lo que son las repisas. También ya se podrán imaginar cómo estaban cubiertas de polvo. Y vean mis macetas hermosas. Mis plantitas se estaban muriendo. Este ya está media seca, bien apachurradita. Bien triste, ojalá que la pueda arreglar. Pero vean, me encantaron estas macetas en forma de cara. Algunas ya saben, estas me las trajo mi mami de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Me encantaron mucho. Me aseguré de dejar ahí todo bien limpio y quité todo. Ya no estuve poniendo nada ahí. Después también me pasé al otro lado. Porque del otro lado, como muchas, pues ya saben, tengo otra repisa igual. Y vean también esta maceta. Se me pudrió por completo. Creo que mi esposo la regó de más. Y también estas decoraciones, todo, todo lo quité, lo limpié. Aparte que, pues, muchas cosas no iban ahí. Ya todo estaba nada más ahí como que puesto ahí al aventón. Pero, vean, me gustó mucho. Por si no lo han visto, ya saben, hay un video para que vayan a ver cómo las hice. Porque sí, las hice yo. Y, pues, ya así quedó bien limpio aquí también. Como pueden ver también, le di su buena limpieza a mis espejos. Solo utilicé el Windex y esta cosita como un tipo jalador. Con esto quedan muy limpios. A mí me encanta cómo quedan y no necesitas nada más. De este otro lado también recorrí los sillones. Todos los estuve haciendo hacia adelante para barrer bien. Ahí atrás también. Lavarle y sacar toda la tierra que había ahí. Sí había demasiado. Vean, aquí también quité mi decoración que tenía ahí colgada. Porque voy a limpiar la pared de ahí. Con esta esponjita mágica que ya todas conocemos de prichos. Bien efectiva. 100% recomendada. Con esta talla y todo ahí. Y me gustó mucho el resultado. Y noicanta. 11% de aves la pared de ahí. Quien es la pared de ahí. Voy a la pared de ahí. Y ya está. Agradece el resultado. Y ya está. Y ya está. Aquí está. Y ya está. Un poquito el". de este lado en esta repisa de aquí de la escalera también había muchos objetos pues que no eran de ahí así que quité todo también y todo por supuesto también lo limpie con el trapito y cloro y quedó también ya y completamente limpio y vacío y ahora quiero que vean aquí mi sillón como pueden ver pues ya no tiene los cojines ni nada y quiero que vean este algunas manchitas que se le ven aquí en donde uno se recarga pues su brazo aquí tiene otras manchitas acá tiene otra aquel también se le alcanzan a ver algunas por ahí y también le estuve dando una pasadita con el trapo vean cómo lo estuve haciendo y y y y y y también estos sillones azules también este los limpie los sacudí muy bien porque que estaban llenísimos de tierra y de polvo y también aproveché para darles una talladita con el mismo trapo limpio solo con agua no le puse nada más y no fue necesario se se limpiaron muy muy bien y pues miren aquí como pueden observar ahí se ve todo el polvo que tenían inclusive ni se nota tanto en cámara pero si estaban bastante sucios tenían polvo hasta cereal me encontré ahí metido y estuve limpiando todo muy bien y así me quedaron más o menos ya más limpiecitos perdón aquí por esta toma estaba pues a contraluz pero quería mostrarles que aquí en la persia nada más también la sacudí bien y la parte de abajo también la limpie perfectamente bien con el trapo y cloro siempre en todo momento utilice el cloro para que quede súper bien desinfectado todo aquí como pueden ver ya se ve el cambio ya se va viendo más limpio más despejado más ordenado la verdad quité todas las decoraciones que tenía y pues tan solo con que quité el teatro en casa que tenía ahí debajo de la tele pues ya se ve una gran diferencia y en ese mueble no a mí me gusta me gusta cómo se ve también así sin tanta cosa también se ve bien no es necesario pues como que tanta cosa verdad pero también decidí hacerlo así porque les tengo preparados más vídeos y aquí pues nada más estuve barriendo todo limpiando paredes sacudiendo como ya vieron y pues las invito a que continúen aquí viendo conmigo también me puse a limpiar muy bien la puerta de la entrada la talle es súper súper bien igual con agua y cloro usando la esponjita mágica nuevamente a estas esponjitas y le he sacado bastante uso vean es esta y ya saben dónde la pueden encontrar en prichos y quedó bien limpiecita la puerta hasta brillosita se veía luego seguí barriendo todo ya nada más las partes aquí pues que me faltaban como vieron ya había barrido detrás de los sillones detrás del mueble de tv todo perfectamente bien aquí este limpie bien la escoba para darle una pasadita también aquí a la alfombra la verdad esa me faltó quitarla no la quité porque como saben todavía no me siento muy bien o con mucha fuerza aparte si batallo mucho y en esta ocasión pues no estaba mi esposo para que me ayudara a levantar la mesa de centro ahí que está bien pesada y pues ya después más adelante pues ya la quito que él me ayudé no porque eso sí me estuvo faltando aquí nada más utilice el pinón y ya pues ya saben lo último darle su trapeada bien súper bien bien para que quede bien brillosito el piso a mí me gusta darle tres pasadas esta primera es con el trapeador bien mojado casi que escurriendo y tallarle bien afortunadamente tengo este tipo de piso y se facilita mucho más la limpieza no tengo que tallar tanto se cae fácilmente cualquier mancha aunque tenga ahí ya un rato se cae muy fácilmente no necesito batallar tanto ni tallar tanto entonces pues esta es la primer pasada como les digo la segunda pasada me gusta dársela pues ya más exprimido el trapeador y pues la tercera más seco ya para dar brillo y pues que seque ¿no? como pueden observar aquí el piso ya tenía su segunda pasada me parece ya vean cómo se ve ya brillosito me encantó como me quedó la verdad sí le eché ganas y pues así quedó y chicas quiero darle las gracias infinitamente y de verdad de todo corazón a todas las que me estuvieron mandando esos mensajes tan bonitos de verdad cuando los leía de verdad que sí me me daban mucho ánimo así que muchísimas gracias a todas ustedes ya saben las que me mandaron esos bonitos mensajes muchísimas gracias y gracias por sus oraciones gracias a ustedes y adiós y adiós y adiós y adiós adiós y adiós 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 Y nos vemos en el próximo.